Hola gente, bien, hoy quiero hablar sobre el libro de Alain de Benoît, Contra el Liberalismo. Este libro fue sacado en los últimos años y es bastante interesante porque tiene un punto de vista actual sobre, bueno, todo este liberalismo y libertarianismo que se estuvo extendiendo. Para los que quieran tener una idea general de lo que explica Alain de Benoît, tengo otro video en el canal en el que ya hay como una especie de introducción. Bueno, para entender algunos de los argumentos que explica este autor, por ahí es bueno empezar por una parte en la que se refiere a la burguesía. Ustedes saben que si actualmente uno habla de la burguesía, probablemente parece que estamos hablando de algo fuera de tiempo o que lo estuviéramos haciendo desde una perspectiva muy socialista. Pero lo que este autor explica es que realmente existió una burguesía que se hizo con el poder, especialmente en Francia durante el siglo XIX, que un poco fue como una especie de caricatura mala de las monarquías que existían antes y que más que extender su economía a toda la población, lo que extendieron fue su cultura o sus valores. Estos valores estarían mayormente representados por el materialismo, la superficialidad, la creencia de que lo económico es lo que tiene que dominar todo. Y bueno, precisamente lo que se cree es que esos valores sí se terminaron extendiendo a la mayor parte de la población o, como lo explica este autor, el proletariado se aburguesó culturalmente, sobre todo durante el siglo XX. Mediante ese punto de vista también puede quedar claro que para que se extienda una cultura liberal no es necesario que previamente haya una economía liberal, porque esa cultura liberal, esa cultura con valores burgueses, puede entrar a los países tranquilamente mediante una televisión. Una parte muy importante de este tipo de cultura es la idea de que el centro de todo es el individuo. Y también es importante la economía que rodea a ese individuo. El concepto de sociedad que se tiene es el de una serie de voluntades que un poco accidentalmente y por añadidura terminarían componiendo una comunidad, pero en sí no se considera que la comunidad sea algo orgánico por sí mismo. Simplemente se lo ve como un conjunto de individuos que habitan en un mismo territorio. Cada uno de esos individuos va buscando su propio interés y un poco tomando en cuenta esto que decía Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, producto de buscar su propio interés, le brindaría a los demás lo mejor de sí mismo. Esta idea entonces es la que haría a lo largo del tiempo hacer evolucionar, según este tipo de visión liberal, a las sociedades y a las tradiciones. Hay que tener bastante presente que individuo dentro de esta cultura no es lo mismo que persona. O sea, cuando se reivindica al individuo no es que se esté reivindicando la personalidad con sus peculiaridades, que es lo que es realmente interesante, por ejemplo, de tratarse con otras personas, sino que lo que se está reivindicando es un poco al individuo como unidad impersonal, indistinta, que mayormente tiene una utilidad y un interés propio. Con esto también se puede entender por qué se vuelve tan importante para el liberalismo el concepto de libertad que ellos tienen, entendiendo libertad como, digamos, ausencia de límites. Porque, bueno, sacando límites es que el individuo puede supuestamente desarrollarse y, según esta visión, brindarle a los demás lo mejor de sí. Ese tipo de libertad individual, entonces, termina derivando en desarraigo y también en un desentendimiento de la vida pública, de la vida cívica, excepto en lo que afecta a la economía del individuo. Porque, como ya dijimos antes, esta filosofía, digamos, esta cultura está principalmente centrada en el individualismo y en el economicismo. Ahora, Alain de Benoit le hace una crítica fuerte, no solo al liberalismo en general, sino al liberalismo más de los últimos años, que está bastante influenciado, por ejemplo, por puntos de vista como los de Hayek. A este tipo de liberalismo, la crítica que le hace es que, bueno, según esa visión, según la visión de esta corriente, de este movimiento liberal, ninguna persona podría saber toda la verdad. Nadie es omnisapiente. Y producto de que nadie es omnisapiente, entonces nadie podría tener la capacidad de mandar por sobre otros, porque supuestamente todos vivimos bajo una incertidumbre general. Nadie podría colocarse de manera arrogante en esa posición, quitándole libertades a otro. De manera que si hay gobernantes llevando los rumbos del Estado en alguna dirección, según el propio liberalismo, lo mínimo que tienen que hacer es asegurarse de que se cumplan las condiciones para que los individuos compitan entre sí libremente y, en teoría, van a quedar los mejores y va a haber otros que no van a saber generar riqueza y entonces van a quedar atrás. Esto es criticado por Alain de Benoit porque es como una especie de darwinismo económico individualista. También se dice que es como una especie de lógica lúdica, porque, en definitiva, ese tipo de razonamiento es el mismo que podemos ver, por ejemplo, en un partido de fútbol. O sea, el árbitro está ahí simplemente para que se cumplan unas mínimas condiciones, unas mínimas reglas. Ese mismo papel es el que parece querer el liberalismo que tenga el Estado. Nadie podría decir, tengamos un destino común como nación, tengamos un interés nacional, por ejemplo. Eso no podría decirse porque sería una forma de colectivismo supuestamente arbitrario, supuestamente irracional, con el cual se estaría oprimiendo las libertades del individuo. Esto también se corresponde con algo que muchas veces habrán escuchado decir a los liberales, que es que, bueno, uno nace circunstancialmente, accidentalmente, en una tierra, y que entonces no le debe nada. Y, además, según la propia lógica de este liberalismo, bueno, para ser un buen comerciante y competir, uno puede ser tranquilamente un ciudadano del mundo, un cosmopolita. Puede ser tranquilamente intercambiable por gente de cualquier otra parte, con una cultura distinta, supuestamente. Y, entonces, ahí es cuando Alain de Benoit también hace una crítica porque dice, bueno, esto se termina encarrilando muy bien con lo que actualmente le llamamos proveri. También, en este caso, Alain de Benoit tiene una parte que para mí es bastante interesante, en el que critica la supuesta posibilidad que puede existir de unir a conservadores con liberales. La visión que los conservadores tienen, por ejemplo, de la tradición, si bien, para mí, personalmente, no es del todo correcta, aún así ni siquiera se encarrila con la visión que tienen estos liberales. Especialmente desde el punto de vista que tiene Hayek, que explica Alain de Benoit, la visión que hace Hayek de la tradición es simplemente utilitaria para justificar que actualmente llegamos a una especie de sociedad mercantil con valores burgueses. O sea, lo que hace Hayek es decir, si vamos evolucionando producto de la competencia entre individuos y en la actualidad llegamos a esta sociedad es porque esta es la mejor de las sociedades que puede existir y las tradiciones antiguas simplemente nos sirven para justificar que evolucionamos hasta esto. Frente a esa idea, Alain de Benoit explica, por ejemplo, que irónicamente, si bien en la actualidad hay desarrollo tecnológico o económico, también es un tiempo de angustia, es un tiempo de problemas de salud mental y de infelicidad general y de, por ejemplo, poco conocimiento propio en las personas. Se habla, por ejemplo, de pauperismo psicológico o pobreza espiritual. Además, también hay que tener presente esta idea de la competencia y de que a los individuos que le va bien es porque ofrecieron un mejor producto termina también favoreciendo no solo que a una especie de prejuicio clasista, sino también a la corrupción en la política porque, en definitiva, hoy por hoy la democracia es un sistema subordinado al poder del dinero y también a la tecnocracia científica que va a ocupar todo lo que puede, va a decir, este remedio es el que ustedes tienen que usar y no va a dejar, por ejemplo, que entre algo alternativo que, obviamente, es lo que se estuvo viviendo en los últimos dos años. Además, si hablamos de generar riqueza, especialmente en algunos ambientes, esa riqueza se crea especialmente en base a un proceso de renovación permanente que puede llegar a crear productos que la gente busca. Ese proceso de renovación permanente tampoco es muy compatible con la idea del conservadurismo. Muchos productos, sin ir más lejos, por ejemplo, las propias redes sociales salieron sin hacer el más mínimo estudio previo para ver cómo iban a afectar a la sociedad y una vez que ya afectaron a la sociedad como lo hicieron, bueno, ya el daño está hecho. ¿Cómo se hace para hacer compatibles a lo que dice ser el conservadurismo con el liberalismo? Es una cosa que, bueno, en este libro es bastante criticada y me parece bastante bien. Si ustedes se fijan, mientras que los conservadores quieren tener presente a la tradición y teniendo presente a esa tradición ver hacia dónde vamos, este tipo de liberalismo que critica Alain de Benoit, el concepto de tradición que tiene es que es algo residual. Por eso, por ejemplo, Milley dice que en el corto plazo es minarquista, pero en el largo plazo es anarcocapitalista. O sea, ¿qué valoración de la tradición hay en un anarcocapitalismo? En el fondo, lo que te está diciendo es que la comunidad es algo que queda pero que se tiene que terminar yendo, que como mucho sobrevive de manera accidental. Además, el liberalismo, para poder garantizar la libertad al individuo con esta idea de que nadie es omnisapiente y entonces nadie le puede imponer una cosa a otro, tiene que romper con el pasado constantemente, que eso es una cosa totalmente contradictoria con el conservadurismo, mientras que el conservadurismo buscaría en la tradición respuestas y diría, bueno, tenemos un destino común, hagamos tal cosa producto de eso, el liberalismo te va a decir, no, porque ir a buscar en la tradición es ir a buscar en algo un tanto irracional que no me tiene por qué definir porque es accidental y yo, si quiero, puedo hacerme rico de tal manera individual. Por otro lado, otra crítica de Alain de Benoit que me llamó la atención en este libro al liberalismo es cuando expresa que, bueno, los valores burgueses de los que hablamos al principio también estarían muy presentes en la idea de la democracia y él explica cómo a la gente se le ha engañado para creer que el medio técnico que usamos, como, por ejemplo, es el voto, eso sería la democracia cuando en realidad la democracia es que el pueblo sea soberano pero no necesariamente tiene que ser mediante el voto, puede ser, por ejemplo, con debates interesantes, con argumentos, con cuestiones así y eso también me parece muy real. De manera que, bueno, esto es una introducción a la crítica que salen de Benoit en este libro sobre el liberalismo. Pueden buscarlo, está bastante interesante. Así que, bueno, gracias por ver este video. Pueden dejar lo que piensan en comentarios y, bueno, nos vemos en el próximo. Un saludo.